Vamos a ver ahora una extensión de los teoremas de Mohr para estructuras más genéricas, que sean más complejas que una única vica continua. En este caso se llaman los teoremas generalizados de Mohr y nos servirán para calcular tanto giros como desplazamientos, flechas, en estructuras un poco más complejas. Vamos a repasar primero lo que era el primer teorema de Mohr, el que nos permitía calcular el giro en un segmento recto de una viga. Como vemos aquí el primer teorema de Mohr lo que nos decía era que el giro relativo entre una sección A y una sección B de una viga era igual al área bajo la curva diagrama de momento partido E por I. Esto solamente servía para segmentos rectos de viga que no tuvieran rótulas y como digo solamente segmentos rectos. Luego teníamos el segundo teorema de Mohr que nos planteaba el siguiente esquema. Tenemos una deformada y planteamos dos puntos A y B. Trazábamos la tangente por uno de ellos, en este caso el B, y calculamos la distancia en la sección A desde la deformada hasta la línea tangente cuando pasa por su línea vertical. Y el teorema de Mohr, lo que nos decía el segundo teorema de Mohr, era que esa distancia delta AB era igual al momento estático del diagrama de momentos partido E por I, medido desde la línea donde estaba tomando la línea vertical, en este caso el punto A, en ese que viene representado en la figura. También se podría representar al contrario, por supuesto, y sería el mismo área multiplicado por la distancia desde el centroide hasta la vertical del punto B. Esto se puede hacer de forma gráfica, directamente interpretándolo como un momento estático o mediante la integral de arriba. Y los signos son esos que aparecen en la figura, positivos y me salía por encima de la tangente, negativo por abajo. Y de nuevo con la misma limitación, que solamente lo podemos aplicar a segmentos rectos de viva. En general podremos aplicar los teoremas generalizados de Mohr a estructuras que tengan forma de árbol, topología de árbol, es decir, que tengan un único apoyo y no tengan bucles a lo largo de su estructura. Lo que querremos conseguir será el giro o el desplazamiento de un nudo X, ¿de acuerdo? Y buscaremos, como digo, en general que se cumpla lo siguiente, que solamente haya un único apoyo en la estructura, un único punto de tierra y que sepamos recorrerlo desde tierra hasta el punto X por un único camino, que solamente exista un camino, que no haya bucles ni haya ramificaciones que luego se vuelvan a cerrar dentro de la estructura de la estructura que se está analizando. En el caso del primer teorema generalizado de Mohr, el concepto viene de la siguiente idea. Si quiero calcular el giro absoluto de un nudo, como en este caso puede ser el C o el D de la estructura, lo puedo hacer acumulando los giros relativos que hay desde tierra, cuyo giro conozco porque es cero, hasta el nudo que me interesa. De forma que sería el giro absoluto, sería la suma de cuánto va girando cada segmento de viga a lo largo del camino que voy recorriendo. Por eso es importante el camino. Y bien, la suma de giros, pues simplemente aplicamos la suma del resultado del primer teorema de Mohr, no el generalizado, sino el normal. Y el normal me decía que el giro relativo era el área bajo la curva. Por lo tanto, obtengo esta expresión tan sencilla, en la que el giro absoluto es igual a la suma de los áreas bajo la curva de momento partido por i de cada una de las barras desde tierra hasta el punto que estoy analizando. ¿De acuerdo? Es importante, desde tierra hasta el punto que analizo, no de toda la estructura. Si quiero calcular el giro en B o en C, no tengo que llegar hasta D, en este caso de la estructura de la figura. Otra cosa muy importante es el tema de los signos y el criterio de ejes para sumar. Si estoy girando giros, si estoy sumando giros, perdón, no puedo estar sumando giros que positivos signifiquen a derechas y otro a izquierdas. ¿De acuerdo? Para asegurar que todo es coherente, tengo que aplicar un criterio de eje x positivo que me vaya recorriendo la misma dirección a lo largo del camino, desde tierra hasta el nudo, como se ve en la figura. De forma que cuando aplique el criterio de momento flector positivo a lo largo de todo el camino, tengan el mismo significado. ¿De acuerdo? De forma que si que si a lo largo de todo el camino, un momento flector positivo significa que el punto que estoy estudiando va girando en sentido de las agujas del reloj, pues que signifique eso a lo largo de todo el camino. En el caso del segundo teorema generalizado de Mohr, lo que queremos estudiar es la deformada, el desplazamiento de un punto concreto en una dirección concreta. Puede ser, en eje x o en eje y. Bien, pues podemos tener dos situaciones. Esta que aparece en la figura es el primer caso en el que la línea, que es la línea discontinua en la que quiero calcular el desplazamiento, es decir, en este caso querría calcular en el nudo de el desplazamiento vertical, me imagino la línea de ese desplazamiento y veo si esa línea corta por la mitad alguna barra de la estructura o no. En este caso no corta, ¿vale? Cuando no corte puedo aplicar la siguiente fórmula. Sería muy muy parecida al segundo teorema de Mohr, el clásico, no el generalizado, ¿de acuerdo? En el que me decía que la flecha, entre comillas flecha, porque era un delta, recordad, era tomándola desde, la referencia se tomaba desde la tangente en uno de los puntos, ese delta valía el momento estático del momento partido por e por i, medido desde la línea vertical en la que estaba tomando la flecha, ¿de acuerdo? Bien, pues ahora se hace eso para cada una, veis el sumatorio, para cada una de los tramos de la viga por lo que voy pasando, desde tierra hasta el punto que me interese, ¿de acuerdo? Por eso es el sumatorio de cada área de todas esas vigas por el camino, multiplicado por la distancia, como se ve aquí, por la distancia desde la línea que estoy calculando la deformada, en este caso la desplazamiento vertical, hasta el centroide de cada uno de los diagramas, ¿de acuerdo? Esto se hace así de sencillo cuando esta línea no corta. Si corta, por ejemplo, que en este caso de ahí, que quiera calcular desplazamiento horizontal, ¿vale? Y como el punto en el que estoy calculándolo no está justo en tierra, no está abajo del todo, si estuviera la altura de A no pasaría nada, pero como está a mitad de la barra, corta a la barra AB, ¿vale? Pues en ese caso tengo que tener en cuenta el signo de los desplazamientos, como aparece en esa fórmula ahí debajo. La flecha, el desplazamiento horizontal de ese punto, del punto D, sería igual al sumatorio del área, igual que antes, partido de por i, por distancia desde la línea de acción del desplazamiento hasta cada centroide, pero teniendo en cuenta que a partir de la línea tengo que definir un signo, positivos por un lado y negativos por otro, ¿de acuerdo? Es la única diferencia que hay. Vamos a ver un ejemplo ahora, vamos a intentar calcular utilizando el primer teorema generalizado de Mohr, el giro que hay en el nudo C para un caso de una estructura con una carga sencilla, como es esta, una carga puntual T en el extremo. Bien, hemos dibujado la estructura, lo primero que hay que hacer, como siempre, es calcular las reacciones y en el caso de querer calcular deformaciones, tengo que ver los diagramas de momentos. Las reacciones, pues bueno, en este caso son bastante sencillas, tendría tres reacciones en el empotramiento. La reacción vertical, pues tiene que ser cero, ¿de acuerdo?, porque no hay ninguna fuerza externa vertical. La reacción horizontal tiene que ser igual a aquella de allí y tiene que haber un momento en la dirección correcta para equilibrar esa fuerza, que sería en dirección horaria y de valor igual al momento que me hace esa fuerza con respecto a este punto, ¿de acuerdo?, que sería P por L, P por L. Con esto, pues podría sacar los diagramas de cortantes y de momentos flexores. En este caso, el diagrama de cortante, pues lo podría sacar por aquí, este va a ser el diagrama de cortante, con criterio positivo, así. En este caso ya tengo que empezar a definir cuál es mi sentido de los ejes X en cada barra. Pues vamos a aplicar X para la derecha, X para la derecha y X hacia abajo aquí. De forma que si voy recorriendo la viga así, voy todo el rato teniendo un eje X que es coherente, que va continuamente alejándose, continuando en esa dirección. Esto lo necesito, insisto, para el primer teorema de amor y para el segundo, para que me funcionen las cuentas. Bueno, pues el cortante, ¿cuánto vale? Pues sería, criterio positivo, si tengo una reacción tal que así, apuntando hacia la derecha, aquí abajo, que justo es el caso que tengo. Por lo tanto, el cortante empieza valiendo positivo de valor P, por aquí. Como no hay carga distribuida, pues sé que tiene que ser constante en toda esta barra, por lo tanto vale positivo P en toda la barra. En este segmento de aquí va a valer 0, porque no hay ninguna reacción vertical en el apoyo, que me lo provoque, ni ningún sitio. Si corto, no hay ninguna fuerza vertical. Y en este de aquí, pues el positivo sería, si cojo este criterio y lo giro aquí, el criterio positivo sería este, y justo está al contrario de la fuerza. Es decir, si me fijo en la parte de abajo, positivo sería si la fuerza me empuja hacia la derecha, pero tengo aquí una carga hacia la izquierda. Por lo tanto, tengo un cortante negativo en este trozo. Vamos a calcular ahora el diagrama de momentos flexores en esta parte del dibujo. Utilizando el criterio que he utilizado allí, de momento flexor y cortante conforme le he puesto, positivo a la derecha hacia arriba, tengo la regla de que el momento flexor, su derivada es menos el cortante. De forma que el momento flexor aquí que tenía, para arrancar, empiezo en el apoyo con una carga que es la reacción, que tenía una carga P por L. El criterio de positivo es este, porque el eje X va para arriba, por lo tanto lo traslado aquí, el criterio de signos de momento flexor positivo me sale eso. Entonces quiere decir que empiezo con un valor de más P por L, momento flexor en el apoyo. Como tengo que el momento flexor va cambiando según menos el cortante, insisto de nuevo por este criterio que he tomado aquí, y el cortante es P, pues quiere decir que voy bajando con una pendiente de P. ¿Hasta cuánto llego? Pues si la longitud es 2 por L, pues llego hasta menos P por L. Y justo en el centro, como debe ser por esta carga de aquí, el momento pasa por cero. ¿De acuerdo? Aquí llega a valer menos P por L. Aquí es negativo y aquí es positivo. En el segmento de aquí arriba de la viga, pues bueno, tiene que salir un momento negativo. ¿De acuerdo? Y constante. ¿Por qué? Porque por equilibrio, por continuidad de este nudo, acabo en menos P por L, tengo que continuar en menos P por L. Y no hay carga, no hay densidad de fuerza cortante, por lo tanto es continuo. Y a partir de aquí, pues tiene que ir bajando hasta cero. ¿De acuerdo? Se puede ver lo mismo por la continuidad. Empiezo en menos P por L y tengo un cortante negativo de valor P. ¿De acuerdo? Entonces, a través de la derivada, sé que esto tiene que ir menos menos, más con pendiente positiva, menos P por L durante una longitud de L, llevo justo hasta cero. ¿De acuerdo? Y además, por sentido común, en el punto de la carga que hay, el par tiene que ser cero porque está a distancia cero. ¿De acuerdo? Tiene que ser cero. Bien, pues ya tengo el diagrama de momentos flectores. Ahora, lo que quería calcular era, si esto es A, B, C y D, lo que quería calcular era el giro de C. ¿De acuerdo? Bien, pues el giro de C, utilizando el primer teorema generalizado de Mohr, sería igual a desde el camino donde está la Tierra, que sería el nudo A, hasta el punto C, todo ese camino, ¿vale? La barra AB, la barra BC, tengo que ir sumando el área del diagrama de momentos partido E por I. De forma que el giro de C es el sumatorio de las áreas en cada segmento. ¿Cuánto valen estas áreas? Pues bien, sería 1 partido E por I, lo saco fuera porque es constante en toda la estructura. Tengo que sumar el área de este trozo de aquí, ¿de acuerdo? Que me saldría un triángulo y otro triángulo. En este caso, en concreto, me sale que esto es positivo y esto es negativo, pero del mismo signo, por lo tanto, se me va. Habría que hacer este área. Base por altura partido por 2, base por altura partido por 2, cada uno con un signo se cancela, ¿vale? Es decir, el de la barra AB aportaría 0, nada, y el de la barra BC, pues ya si me sale algo. Me sale este área, que es un rectángulo de base L metros y altura, lo que es el valor del diagrama, menos P por L. Por lo tanto, sería menos P por L por L y por un medio. No, un medio, no, que no es un triángulo, es un rectángulo, así que nada. Por lo tanto, me debería quedar menos P por L cuadrado partido E por I radianes. Vamos a ver ahora esta misma estructura, aplicar el segundo teorema generalizado de Mohr para calcular el desplazamiento vertical y horizontal del nudo C. Bien, aquí tenemos el diagrama de momentos, exactamente igual que antes, evidentemente. Lo que queremos es el desplazamiento del nudo C, tanto en horizontal como vertical. Por lo tanto, vamos a aplicarlo primero uno y luego el otro. Vamos a calcular el delta, el desplazamiento del nudo C, en la dirección X, horizontal. Para ello, vamos a trazar sobre el punto C, pues una línea de ese desplazamiento, y tenemos que calcular el momento estático de los diagramas de momento flector partido por I del camino desde tierra, desde el nudo A hasta el nudo C. Es decir, de A, B y de B, C. El de C, D no entra para nada en esta cuenta. Hay que ignorarlo, ¿de acuerdo? Bien, como digo, hay que calcular el momento estático con respecto a esa línea, ¿vale? Entonces, sería la suma para cada uno de esos tramos I del área bajo la curva I por la distancia I hasta esa línea. Entonces, haremos primero el tramo de este triángulo, ¿de acuerdo? El triángulo que hay desde A hasta el punto medio de la barra. Su centroide, ¿dónde está? Pues el centroide está, como sabéis, de cada triángulo está a un tercio. A un tercio de la altura. En este caso, esta cota era L, pues esto sería L tercios, esta distancia. Como quiero calcular la distancia desde la línea de arriba, lo que me interesa es esta distancia de aquí, ¿vale? Desde aquí hasta aquí era L. L más dos tercios de L, me salen, pues, cinco tercios de L, la distancia, ¿vale? Y el área de este triángulo vale L y PL. Por lo tanto, juntándolo todo, me sale. El área es un medio, bueno, uno partido E por I, siempre. Uno partido E por I, y ahora un medio de la base, L, por la altura, P por L. Ese sería el área por la distancia, y la distancia es esta, cinco tercios de L. ¿Vale? Esto es el tramo desde A hasta, vamos a llamarle aquí, el punto E. Desde A hasta E. Más, siguiente tramo, desde E hasta B. Pues lo mismo, sería un medio de la base, L por la altura, menos P por L. Ese sería el área por la distancia, y la distancia en este caso sería desde un tercio hasta esta línea. Sería exactamente un tercio de L. Vale, esto sería por el tramo EB, más el que me queda, que sería esta barra desde B hasta C. ¿Vale? Sería esa área multiplicado por la distancia desde el centroide de la figura hasta el eje. ¿Qué ocurre? Que en ese caso la distancia es cero. ¿Vale? ¿Por qué esta barra no aporta nada? Porque estoy viendo el desplazamiento horizontal. ¿Vale? Y esta viga sometida a selección, en pequeñas deformaciones, se asume que solamente se mueve hacia arriba y hacia abajo, que no se acorta, que no se mueve hacia la izquierda y hacia la derecha. ¿Vale? En la realidad sería un arco. ¿De acuerdo? Pero como estoy en pequeñas deformaciones, el arco se aproxima por una tangente. Entonces sale cero. Es lo lógico, digamos. Entonces esto me queda cero. Y ese es el resultado. Operando un poco, pues me debería quedar partido E por I. Esto es 5 partido por 6. DTL al cubo. Más o menos, por visto negativo, menos 1 partido por 6, si no me equivoco, de P por L al cubo. Quedándome 4 sextos, que es lo mismo que 2 tercios E por I de P L al cubo. Como me sale positivo, quiere decir que va a tener que pensar, si sale positivo, ¿qué quiere decir? Pues que si el momento era positivo, ¿vale? Pues imaginar la viga hacia qué lado se deforma. Si esto es positivo, se deformaría así. ¿Vale? Porque cuando es positivo, el momento, la viga se deforma de forma que es cóncava desde arriba. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces se deformaría hacia la izquierda, de forma que el desplazamiento se haría hacia la izquierda. Ahora vamos a calcular el otro desplazamiento que nos quedaba, que era el vertical. Si quiero calcular el desplazamiento vertical en el punto C, tengo que calcular los momentos estáticos con respecto a esa línea. Bien, en este caso tampoco me atraviesa ninguna barra, por lo tanto puedo directamente sumar sin tener en cuenta un criterio de signos positivo y negativo. El desplazamiento del nudo C en vertical será, de nuevo, la suma para cada tramo de área por distancia, en este caso a esa línea. ¿Qué valores entran ahora? Pues me entra este triángulo, ese triángulo y este rectángulo. De nuevo, este triángulo no entra porque su centroide cae sobre la línea y por el mismo razonamiento de antes, pues aporta cero al desplazamiento. Por lo tanto, tendría la suma de este triángulo de aquí, donde su centroide está aquí, ¿vale? Su área, bueno, 1 partido de por y siempre, su área vale 1 medio de la base, que es L, por la altura de por L, por esta distancia de aquí, desde el centroide hasta la línea. En este caso es sencillamente L. Más el siguiente triángulo, que es P por L, 1 medio durante longitud L, de menos P por L y distancia L también. ¿De acuerdo? Porque el centroide está en otra altura, pero lo que me interesa es la distancia horizontal hacia la línea. Por lo tanto, sigue saliendo L también ahí. Más este rectángulo, ahora sí aporta, ¿de acuerdo? Tengo que calcular esta distancia, es L medios, y su área, sencillamente L por menos P por L. L la base, menos P por L la altura, y L medios, la distancia. Bien, y simplificando, pues me acaba quedando menos P por L cubo partido 2EI. El signo negativo, de nuevo, ¿qué significa para interpretar si es para arriba o para abajo? Pues pienso que si la viga, estando aquí empotrada, me sale un momento positivo, haría esto, ¿de acuerdo? Se pondría de forma cóncava, visto desde la izquierda, y por lo tanto me haría que esta estructura, ese punto, fuera hacia arriba, ¿de acuerdo? Es decir, me lo tengo que imaginar, ¿qué es lo que haría para mover el punto hacia arriba? Si me sale negativo, quiere decir que físicamente, en este caso, el punto va hacia abajo.